Son las plagas de insectos y bichitos las que normalmente se comen y dañan nuestras plantas. Así que en ocasiones son los culpables de que nuestras plantas enfermen y sus hojas se vuelvan amarillas, se sequen y estén débiles. Resulta que cada época del año tiene sus propias plagas, sus propios insectos y bichitos, que aunque no los veamos físicamente en las plantas llegan, provocan graves daños y enfermedades en nuestras plantas y luego se van. Pero no te preocupes porque en el vídeo de hoy te voy a enseñar cómo deshacerte de ellos. Antes de comenzar quiero recordarte que estás en el canal de Flores y Mariposas y que si es la primera vez que nos estás viendo o ya nos has visto en otras ocasiones pero todavía no te has suscrito, lo hagas ahora mismo para no perderte futuros vídeos muy interesantes que tenemos en este canal. Además quiero pedirte que me dejes un me gusta a este vídeo y compartas con familiares y amigos que les pudiera interesar. Gracias por tu colaboración. Resulta que la pasta de dientes tiene multitud de beneficios. Por un lado alejará e impedirá el avance de los molestos insectos que podamos tener en nuestro huerto o jardín. Y entre ellos están las hormigas, los caracoles, las babosas, moscas, yácaros, cochinillas, pulgones, etc. Pero resulta que la pasta de dientes además de ayudarnos en alejar a todos estos molestos bichitos, limpia y protege los frutos, las hojas y los tallos de las plantas para que se vean más sanos y saludables que nunca. Y esto es posible porque va a hacer más resistentes a nuestras plantas y así enfermarán menos. Pero para este experimento de hoy no nos sirve cualquier pasta de dientes. Debemos fijarnos que la pasta dental que vayamos a utilizar en nuestras plantas no tenga flúor o sea baja en flúor. Esto, aunque parezca una tontería, es algo muy importante y os voy a contar el porqué. Resulta que el flúor en contacto con las raíces bloquea la absorción de nutrientes. La verdad es que esto ocurriría si ponemos mucha cantidad. Así que tampoco le vamos a dar gran importancia, pero de todas maneras es conveniente que lo tengamos en cuenta. Otra cosa que debemos de tener en cuenta es que antes de tratar las plantas enfermas quitemos las hojas secas o afectadas por la enfermedad. ¿Veis las imágenes? Ahora colocaremos nuestra planta en un lugar que esté en semisombra antes de aplicar cualquier producto. Es conveniente que no le esté dando el sol. Y la mantendremos en ese lugar durante 24 horas siguientes a aplicar el producto. Bueno, primero de los usos. Comenzaremos por aplicar esta pasta en torno al borde de la maceta, pero por la cara exterior. Asegúrate de que queda bien impregnado y que hacemos una franja completa alrededor, porque vamos a ir dando toda la vuelta. Esto que estamos haciendo es una fuerte barrera protectora que no podrán traspasar ni hormigas, ni caracoles, ni babosas, ni ningún bichito que trepe por las macetas. A estos bichos no les gusta para nada ni el mentol ni el floruro presentes en la pasta de dientes. Además, el aroma de la pasta de dientes, o sea, sus vapores, lo que suben, durarán durante toda una semana. Bueno, el segundo de los usos que podemos darle a la pasta de dientes es... Ahora os digo... Porque otro de los componentes de la pasta de dientes es el hidróxido sódico. Y en esta ocasión, para aprovecharlo, lo que vamos a hacer es diluir un litro y medio de agua con una cucharadita de postre de pasta de dientes o pasta dental. Ahora lo vamos a introducir en un pulverizador y vamos a aplicarlo. Resulta que el hidróxido sódico es útil para la apertura y cierre de los estomas de las hojas. Lo cual ayuda a regular el equilibrio interno del agua de la planta, así como cura y mejora el funcionamiento de sus hojas. Y de esa manera repararemos mejor los daños que puedan tener nuestras hojas producidos por la clorosis o el estrés hídrico. Es muy importante tener en cuenta que únicamente lo vamos a aplicar una vez al mes. Esta cantidad debería de ser suficiente para eliminar las plagas y también prevenir la reaparición de éstas. Lo importante es no saturar la planta y aplicar el remedio y dejar que ésta sola se vaya recuperando. El tercero de los usos que le vamos a dar es que en ocasiones replantamos en el mismo tisto sin preocuparnos de si han quedado restos de la planta anterior o no. Entonces a veces podemos transmitir de una planta a otra todas las enfermedades. Entonces lo que vamos a hacer es cepillar bien el tisto por dentro y aplacaremos un poco de pasta de dientes diluida en agua y frotaremos muy bien. Pero bueno, así queda la maceta como nueva. Luego solamente lo tendremos que aclarar y listo. Está dispuesta para la siguiente planta que vayamos a colocar en esta maceta o tisto. Bueno amigos, espero que os haya gustado los usos de esta pasta de dientes. Os espero en el próximo vídeo. Un saludo.